La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y... Se registra este accidente aquí en la avenida Circuito Colonias, de la colonia Miguel Alemán, con calle 20, en donde, pues como podemos observar, este automóvil negro, con placas YZA 3807, se impacta contra esta camioneta, que ahora puede ver en pantalla, con placas YP37-529. De acuerdo a la información que se nos ha podido proporcionar, pues esta camioneta, este vehículo blanco, iba saliendo de este sitio, Sin embargo, al echarse de reversa, no se puede observar que se acerca este automóvil negro, y se impacta contra el mismo. Ahí podemos observar, como quedan ambos vehículos. Repetimos, en este accidente, no hay lesionados, únicamente un poco de daños para estos automóviles. Ahí podemos ver, al interior de este vehículo negro, a las personas, los pasajeros que iban, mismas que no se han bajado del vehículo. A las cuales podemos observar, no tienen lesiones alguna. Ambos conductores también resultaron ilesos. Tras este accidente, ocurrido aquí en la calle 20, de la colonia Miguel Alemán. Ahí podemos observar, como quedan estos vehículos. Al lugar también, pues ya ha llegado, la Secretaría de Seguridad Pública. Quienes están tomando conocimientos de los hechos. Ahí podemos observar en pantalla al oficial, quienes igual dialogan con los conductores de este vehículo. Repetimos, circuito Colonias, con calle 20, de la colonia Miguel Alemán. Se registra este accidente. No hay lesionados, únicamente daños para los automóviles. Podemos ver, al interior del vehículo, que se encuentran los pasajeros del mismo. Que afortunadamente resultaron ilesos, luego del accidente. Como bien les mencionábamos, pues la camioneta blanca iba saliendo de esta dependencia. Y no se percató de que el vehículo negro venía sobre la calle 29. Y al irse de reversa, se impacta contra el automóvil negro con placas YZA 3807. Ambos conductores resultan ilesos, así como también los pasajeros del automóvil negro. Solamente reciben unos ligeros golpes. Sin embargo, pues ya bien mencionábamos, la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra en el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido. Y por supuesto también hacer más fluido el tránsito por esta avenida que es muy traficada a diario. Repetimos, circuito Colonias con calle 20 y 29 de la colonia Miguel Alemán. Con imágenes de mi compañero Jorge Chi, para SN Policiaco, Gretel Mack. No se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque. Solo por Sips de Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...